La voz profética La voz profética estuvo resonando en las calles y campos de Israel por varios cientos de años. Voces de hombres y mujeres que traían mensaje de Dios al pueblo y a las naciones. Dicho mensaje era una especie de carga, pero era también un mensaje de esperanza futura, cumplida definitivamente en el Mesías, Jesús de Nazaret. La Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico está pensada para ayudar a entender dicho mensaje a lo largo de los tiempos. Con una presentación a dos colores, con siete tipos de encuadernación, con estampaciones y cantos plateados o dorados, con un tamaño de letra de 9 puntos y medio y un tamaño de 8 puntos para las notas, Clíe tiene el honor de presentarle la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico. Hemos reunido un total de 120 autores y autoras académicos que aportan de su erudición en este campo de la profecía y la escatología para escribir un total de 12.500 notas. Se incluyen también bosquejos insertados dentro del texto bíblico, mapas, infografías, notas clasificadas en seis tipos, 72 excursos que cubren los principales temas proféticos y escatológicos, gráficos de interpretación de los eventos futuros y una cronología de los periodos más importantes, junto a los diversos métodos de interpretación de la escatología bíblica. Hemos hecho un especial énfasis en las referencias cruzadas y en las referencias a pasajes proféticos del Antiguo Testamento contenidos en el Nuevo, con el fin de ver el cumplimiento de la profecía en el momento oportuno de Dios. Así hemos formateado en versalitas las referencias al Antiguo Testamento que se mencionan en el Nuevo. Además, para facilitar la comprensión de ciertos términos, se incluye un glosario con los mismos, acompañado de una extensa explicación. Sin duda, una completa Biblia de estudio Reina Valera Revisada, producida por Clie, que creemos será un aporte sin precedentes al mundo académico. El mensaje profético sigue clamando hoy por justicia social, por atención a los necesitados, por el impacto que la comunidad de fe pudo hacer entonces y puede hacer ahora. El mensaje de denuncia, arrepentimiento y esperanza debería seguir resonando en nuestras calles y plazas hoy día, como portavoces del Eterno que somos. En Clie pedimos al Señor que use esta Biblia para buscar la paz en medio de las ciudades donde cada uno nos encontremos, porque en palabras del profeta Jeremías, en su paz tendréis vosotros paz.